En nuestro primer vídeo de formación hablaremos del mercado FX, daremos una definición y revisaremos los horarios para operar en Forex. Así pues, ¿qué es el mercado FX? FX o Forex es un acrónimo de Foreign Exchange, el mercado de divisas extranjeras. En el mercado FX usted puede operar en divisas o si lo prefiere convertirlas entre sí. Es un mercado extra bursátil y descentralizado, sin una plaza o sede física en concreto. Está abierto 24 horas al día durante 5 días a la semana y cierra los fines de semana entre la medianoche del viernes y la medianoche del domingo. La jornada típica de Forex se divide en tres sesiones. Comenzamos con la sesión asiática, que empieza en torno a la medianoche, GMT más 2, con la apertura de Sydney y Tokio, hasta que se inicia la sesión europea con la apertura de Frankfurt a las 9 de la mañana y de Londres un poco más tarde. Más adelante, la sesión americana se inicia con la apertura de la bolsa de Nueva York y en ella seguimos hasta la medianoche, cuando comienza la siguiente sesión asiática. Es el mayor mercado del mundo y en los últimos años el volumen negociado a diario en el mercado FX ronda los 6,6 billones de dólares. Imagine las oportunidades de trading que surgen cuando esos 6,6 billones de USD cambian de manos cada día. En la próxima ocasión veremos quienes son los principales participantes en el mercado Forex. en la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!